Música ecuatoriana, una de las simoneras que se puso de moda y la gente la anda buscando y algunos ya la encontraron, con el pinche sello, cuando las vacas de internet ya se ponen son un dj que tuvo que hacer un chingo de tiempo Para el peña, que le gustan las simoneras La gente que le gustan los agordillones Desde el Ecuador Ahora venga Ritmo Acoyen con Guitarrita Acoyen con Guitarrita Vámonos con los chumbres del Simonay Bolivia Mañuel Que bonito llora Para los chicos en la rumba Llamamos a Vivas Perea Alaíz Superón Reyes San Marvito Octavio Peliquita a la bella Venga que está llorando en la cordillón Escucha Que bonito Que suena la cordillón Te exercioro Buenos saludos, buenos saludos No escuchan la canción Anda Y es ahora Para mi Lady Solidera TV Ya la estallamos a la Lady Ya que sirvíamos en Puebla A Cotorro Producción es Cotorrico Vamos a comer los amigos Marlon Latino DJ Muñeco Allá en Cuau Clamorelos Vámonos Me encanta esa bicha Cumbia Ajá Vamos a la especial Y venimos en Dengue en Coche Con el machigón de esta noche Y con la familia Cardoso Melo Cibonero Ajá Suéndasela Suéndasela Bonita Con la placa Picheladas El garzo Allá en la Guataté Morelos Vamos a ser bonito Papi Venga las cumbias En el Ecuador Y Cibonero Venga la Bambalido Licón En la Galistación Solidera De Subchitral Morelos Vámonos Cibonero Raco Siempre con el colmillo Colmillito Qué bonito El original El original Con el millazo Es sabroso Vámonos con Bolivia Mayor de sus cumbias Venga la Bambalido Es sabroso En la Galicia Al bajado Sonido Pachamama Vámonos ¡Vamos los pambes de Guernabaca, Morelos! ¡Dale, amigo! ¡Vamos, decantes, a piche, cumbiota! ¡Solidero, cumbiamero, TV! ¡Ya están grabando! ¡Sabroso! ¡Este acá somos los Lady Toots! ¡Solidero, amigo, posfrito! ¡El mochimón, el chongorrol, el paya, llego, que beba arriba abajo! ¡Bueno, bicho, mocho, pinata! ¡Bueno, taca, taca! ¡Pinatas de que son falsos! ¡Que sí! ¡Al lastre! ¡Esta para mi canal el famoso chongui! ¡Vamos, decantes! ¡Vamos, decantes! ¡Primero fue la casa del chongui, chongui! ¡A la lacuna de los Andes! ¡Bolivio Mayorga! ¡Vámonos, besos! ¡Para la chica de la rumba! ¡La chica de la rumba! ¡La está llevando a la dispería! ¡Agaís! ¡A la tierra primadera! ¡Venga, ese sabor! ¡Saludos esenciales a la banda del local man! ¡El pato y la gris y el alma y yao! ¡Para el amigo Castor! ¡Castrazo! ¡El catasto! ¡El chuki! ¡El cara de papa! ¡Dáganlo que soy barba! ¡Ese panqué! ¡Dable pincharilla! ¡No me das nada! ¡Ah, qué pinche chiste tiene! ¡Este son los de Bolivio Mayorga! ¡A todos, para toda la seguridad de Capizla! ¡Venga, ese sabor! ¡Venga, ese sabor! ¡Ya se va a acabar! ¡Vamos, ya lo dije! ¡El pechón, mirá! ¡Espalda del capi! ¡Pinche, güey! ¡Míralo! ¡Vamos, fonditos! ¡Vamos, a bailar, a bailar, a bailar a todo el mundo! ¡Vamos, ritmo! ¡De cumbia! ¡Que vengan los sabrosos! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Vamos a listos ya! ¡Vamos a acompañar! ¡Buena flor, una rosa! ¡La lina de los arros bonitos! ¡La pequeña, eliana! ¡La gente de Piazza! ¡El simbolet! ¡Esta noche para el boy, el agarro! ¡El paio! ¡Radio Club Guarrabaja! ¡Javier Villar! ¡Por su belleza! ¡Vamos la mano al romano y al carajo! ¡El demonio de la humanidad! ¡Vamos, dice! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Para todos los de Guarrabaja y recansables! ¡Chicos Patria! ¡Esta noche! ¡Algo a la gente de la cómplica y pantasma! ¡Bueno, mira! ¡Ya todo el mundo te está mirando! ¡Pierre de Dioses! ¡Pierre de Dioses! ¡Llevar a la organización! ¡Sanidoro de Chochiquetlán! ¡Pregare a mis aijados! ¡Conchitar Morelos! ¡Los y Novenacos! ¡En Corazas! ¡La organización sanidora! País, tierra mía, me vengo a cantar Mi alegría, mi alegría, me voy a entregar En ese calaco, ahí aparecen vueltas Me vengo a cantar, mi alegría, mi alegría Ahí está mi lady, ya extrañamos a la lady Ahora la gente que nos acompaña de Puebla, capital Vamos dice País, como ninguno esta noche suena la linda Hasta Zapatlán, saliendo Zainer, hasta Mayjao Este cachito me gusta ¿El quién? Cumiendo Tihuaca Vamos a los náceos Para Mayjao Berrulo y la gente de Puebla Este no se va bailando Padre de su cerveza el colmillo, que es su cumpleaños, por favor Se va a ganar la chamada del famoso Bailando Cubia Vámonos esta noche Con sal del ejército y de la marina Toma la mano de Piazla La pura vitamina Llevo la mano de la pisteca poblana A la casa de Miriño hasta Los Ángeles, California Ahora los saludos San Rosa Son arqueológicas, son bellas pirámides Quiero mirar Para la mano de San Pablo y Tactepet Hasta Llega Pizla Todos los tigueros del barrio La género de Tlaxcalita la Bella ¿Vamos dice? Ahí está la tía de mi compadre El Pai Para la chef Anita No nos mandó ninguna empanadita noche La cumbia de Tijuana ¿Cómo se llama? La cumbia de Tijuana La cumbia de Tijuana Los pambes de Guarrabaca Ahí le van los sabores Oye, ¿qué sabor? Ándale, papá Báilala bonito, bonito, sabroso ¡Sabores! Bien Y dice Tengo a mi canal de Charlie Bachel Para venir a Cibas Pai Toma la mano de Los Cabos Alí de Flauch Allí con mi carrelote Desde el bien Xochitlán, Morelos 12 de noviembre Con Verraco, mi compadre La Forra Superloco De Liverpool Allí con la organización salidera Xochitlán, Morelos ¡Misericados! Estamos listos ya Para la noche Haciendo el viaje Desde Guarrabaca, Morelos La rama más gastronosa y oscidosa ¡Dámonos, chicos, patria! ¡Muñe, qué sabrosa suena esta rola! ¡A Tio Tijuana! ¡Muñe, qué sabrosa suena esta rola! Palino Vincime, La Voz Jovem, Taranto Mix, Emilio Franco, 10 Cien Vueltas, Suelo Duerra Vaca, Dame la Orguesa. ¡Despierta! La Orguesa Soriera. ¡Ahí está! ¡Qué bonito es Rubio! ¡Qué bonito! Con Gonzalo Correa. ¡Aquí va! Para La Máquina, Sonidos y Volén. ¿Cómo dice? DJ. DJ Magín. Y la música peruana. Ahora es Argentina. ¡San! La rebelión de la música peruana Y se flama hasta el Chicago Para el Perillo del Drácon La patria del misterio solidero Quiero beber por no recordar Este traición que te hace sufrir Saca las caguamas Que quiero tumbar Hasta el equipo de la seguridad Y Chumanji Que quiero olvidar Maldito el licor Esta es la Goza Ferrer Como le gusta tenemos y cuando sabes Hasta Meca, Meca La máquina de corazón Todo el sentimiento y el sabor del barrio Para Juan Miguel La eólica e histórica El niño artillero La máquina destructora Maldito el licor Quítale la vida ese cabrón Yo quiero beber por no recordar Saca las caguamas Que me hace sufrir Que traiga más cerveza Que quiero tomar Que traiga más licor Que quiero olvidar Allá van los saborcitos El Gonzalo Ferrer Desde Argentina Para los mojones de grupo Chumanji La seguridad de Checa Checa, Checa Sabor Sabor Ya no quiere tomar Yo le di para adentro Yo le di para adentro Yo le di para adentro Golosha El Gonzalo Ferrer Si se hizo un té Se siente un trozo De carnita De apasor Yo le di para adentro Mírales como el pincho Dices Yo quiero beber Por no recordar Esta noche ha salido el charme Tiene que hacer sufrir Para mi país de chula Que traiga más cerveza Que quiero tomar Vamos a la banda De baile de Charco Mónico Angelito Gamaro Que quiero olvidar Para los novices de la cuña Esta es la Goza Ferrer De Argentina Qué bonito Bailan las rosas Ya se me dio calor Con todo el sentimiento Y el sabor del barrio Ahí está Maravillón Dice un saludo A esa ciudad mesa Y dice así Para mi copada Lo dan De las doctores Edén Quevedo Quintapores Esto es Marquillo Licor Salen Yo quiero beber Por no recordar Saca las jaguamas Que me hace sufrir ¿Qué qué? Traigo más cerveza Que quiero tomar Ahí está Maravillón El peño Que ya sabe Se que Me quiero olvidar Chupa la ardilla Chupa la ardilla Y a las simonostadas Si quieren chupar Que hay un chingo De trozos Vámonos a los chingas De la rumba Yo le di cariño Yo le di cariño Échale sabor De traición A las manos sin males Soy simonero Tampones 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 Que bonito Cencerro de la vaca Para el bebé Ana Abril y Memo Los simoleis El ama La música diferente Para el ser muertos De Guarramaca Sonidos simoleis Ahí está la hermosa Gaby Simonera Y la Quinta TV ¡Qué chaviría! ¡Au! ¡Fabrosa, sí! ¡Dale, Gonzalo! ¡Que salga, Sargentina! ¡Qué bonita! Yo quiero beber Por no recordar Esta cruel traición Para mercados Traiga más cerveza Que quiero tomar Traiga más licor ¡Papas, papas! Y el pecho ¡Vamos a irse! Que ya se va El Gonzalo ¡Qué bonita rola!